Querido y adorado cáncer, ¿cómo estás tú mi amor, mi cangrejito? ¿Cómo te está yendo mi amor? Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recuerda, estas son energías de esa persona especial para ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Invoca a esa persona, concéntrate, pregúntale a esa persona, mírale a los ojos, energéticamente, visualmente, mentalmente, y pregúntale, lo que le quieras preguntar. Pregúntale cómo está todo, pregúntale si hay un regreso, en caso tal de que estés esperando ese regreso, si no, que se vaya y que le vaya muy bien. Vamos a ver, es que hay alguien nuevo que viene para ti, a lo mejor concéntrate en todo lo que tenga que ver con el amor, o en todo caso con el desamor, ¿qué más vamos a hacer? Pues, vamos a ver aquí, mira esto, el corte de carta final es este, mira, aquí hay decisiones de amor que se van a presentar en cualquier momento, ¿sabes? Para algunos de ustedes, no será para todos, pero vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Voy a lanzar estas cartitas aquí para que me las vayan viendo, espero que las puedan ver. Aquí estoy viendo, aquí hubo una ruptura definitivamente, sí que te lo digo, una gran ruptura, pero también te estoy hablando de algo, ¡ay, ay, ay! Aquí viene una personita nueva, aquí hay alguien nuevo, mira, pues aquí está, esa persona nueva está aquí, mi querido y adorado cáncer. Oye bien, con celebraciones, con alegría, vas a encontrar, o quizás si no conoces a esa persona por ahora, la puedes estar consiguiendo, ¿sabes dónde? Con tus amigos, alguien de tus amigos te puede presentar a una persona, y definitivamente aquí va a haber algo bueno. Estoy viendo definitivamente, sí, las tres últimas, la primera carta, la del medio, y la final, la del medio, la más importante para mí en este rectángulo, mi querido y adorado cáncer, es la rueda de la fortuna. Vas a tener la fortuna, vas a tener el fortunio de estar en un momento, en el momento indicado, a la hora indicada, y con una persona indicada, y esta persona es muy probable que te haga presentar a alguien, que conozcas a alguien, que entres a algún sitio, en un centro comercial, en tu trabajo, en tu escuela, en donde fuera, y vas a conocer a esta persona, la vas a conocer, muy probablemente, yo estaría, bueno, hay un porcentaje bastante grande, porque estoy viendo aquí a dos personas que tienen el mismo, el mismo, la misma identificación, que es con el basto, muy probablemente, que pueda ser, que estemos hablando de, hijos de fuego, puede ser un sagitario, como puede ser un aries, como inclusive puede ser un leo, aquí estoy viendo yo, definitivamente, esa situación, veo que sí, que definitivo, esto del, vamos a decir, del pasado, ya eso se acabó, ya eso se terminó, ya no hay más nada, ya esa persona, quizás ha estado esperando, mucho tiempo, que pasen cosas, pero definitivamente, me dice, el tarot, que realmente, no hable ya de ese pasado, porque eso ya quedó atrás, ya lo que hay que hablar, es lo que viene ahora, y viene, en un momento, en la que, ni te lo vas a poder, imaginar, mi querido cáncer, ni siquiera, te vas a poder imaginar, en qué momento va a llegar, vas a tener un gran, pero un gran, cambio de ciclo, y si mira, todas estas, son energías, que esa persona, definitivamente, te está haciendo sentir, porque en la medida, en que esa persona, ya no está, pues para ti, hay nuevas energías, y definitivamente, si mira, hay, como digo, hay cambios de energías, hay cambios de ciclos, hay, como decir, vuelve otra vez, digamos, arriesgarse, en la relación, hay riesgo, o alguien, que se quiere volver, arriesgar, a tener algo, en la relación, pero sí que te lo digo, yo no veo, a esa persona, del pasado, entrando, déjame ver acá, déjame buscar aquí, mira, no, aquí vuelvo a ver, otra vez, una persona nueva, hoy, definitivamente, mira mi querido, quise, quise, que conste, quise buscar, a ver, si veía, a la persona, del pasado, volver, y déjame decirte, y déjame confesarte, y déjame hablarte, que esa persona, definitivamente, no va, no la veo aquí, por lo menos, para este grupo, de personas, de cáncer, que estoy leyendo, no la estoy viendo, quizás a lo mejor, si llegas a ver colectivo, quizás a lo mejor, algo te pueda resonar, pero aquí, en cáncer, definitivamente, no estoy viendo, nada, una persona, que de verdad, ya, lo que se acabó, se acabó, lo que se quedó, quedó, lo que quedó atrás, quedó atrás, pero sí que te lo digo, me reforzan, aquí, mira, mira, cartitas de amor, alguien con muchísima, con muchísima, digamos, este, muchísimas, como digo, con muchísimos deseos, de amarte, mi querido cáncer, es más, también, yo te podría decir, que aparte, de los signos, los hijos de, de fuego, también, podríamos hablar, hijos de agua, entre ellos, puede ser tú mismo, cáncer, piscis, o escorpio, así que, ahí te estoy dejando, yo, con esta gran lectura, vamos a ver, qué pasa más adelante, estoy viendo, que definitivamente, sí, las cosas, sí, se pueden mejorar, muchísimo, vas a ser, bastante feliz, te veo, muy, pero muy, o sea, aunque yo no estoy lanzando cartas, directamente, contigo, para decir, tu energía, sino lo que viene, para ti, estoy viendo, que definitivamente, sí, vas a estar, como decir, te vas a sentir bien, te vas a sentir, bastante complacido, quizás, a lo mejor, tú dirás, no, pero yo lo que quiero, es el pasado, yo lo que quiero, es que venga alguien, del pasado, a mí no me interesa, el futuro, yo no quiero, alguien conocer, yo quiero, pero mira, uno no sabe, uno no sabe, las vueltas, que te da la vida, quizás el universo, te está abriendo las puertas, para que esa persona, se vaya, y para que venga, alguien nuevo, a tu vida, mi querido, sabes, mira, sí, es cierto, te lo tengo que decir, y eso es lo que yo quería ver, tú todavía no has terminado, de cerrar ciclos, con la persona del pasado, lo sé, lo reconozco, y lo entiendo, es cierto, no has terminado, de cerrar ciclos, sin embargo, mi querido cáncer, esto es cuestión, de paciencia, vas a ver, te vas a acordar, de mí, a mí me pasaba igual, cuando yo tuve, esa gran ruptura, que yo les he contado, que fue horrible, que yo creí, que yo me moría, que me puse, como un ganchito, de ropa, yo decía, yo no quiero a más nadie, sino a esa persona, yo no quiero a más nadie, sin embargo, cuando llegó la nueva persona, yo dije, pero, porque esta persona no llegó antes, Dios mío, qué maravilla, pero, qué cosa tan buena, porque así son las cosas, uno le teme, muchísimas veces, uno le teme, a lo desconocido, y una vez se dice, yo prefiero malo conocido, que bueno por conocer, cierto, que hay un dicho, pero, mira, déjame decirte, que en verdad, quizás, vuelvo y digo, el universo, te está apartando, te está apartando, a esa persona del pasado, que ya hizo su trabajo, que ya tiene su trabajo hecho, que ya lo hizo, y quizás, a lo mejor ahora, lo que viene para ti, es algo completamente, nuevo, por supuesto que es nuevo, no es ni siquiera quizás, sino que es nuevo, mira aquí, lo estoy viendo, y definitivamente, veo que, y mira todo seguidito, mira esto, y seguramente, para ti, las cosas van a ser diferentes, veo que es como alguien, bastante, digamos, maduro, en el sentido, en pensamientos, una persona, bastante, digamos, bien hecha, bien mandada a ser, que sabe lo que quiere, una persona, trabajadora, luchadora, ya tú vas a ver, te vas a acordar de mí, mi querido, y adorado, cáncer, así que, por favor, mira, trata de ir cerrando ciclos, en verdad, hazlo, a lo mejor, para algunos de ustedes, sí, definitivamente, esta persona puede volver, esta persona del pasado, a lo mejor, no lo vi aquí, en este puño de cartas, inclusive, que volví a sacar cartas, no las vi, pero mira, puede ser que, más adelante, a lo mejor, venga, pero, hay que ver pues, cómo están esas energías, para después, ok, por lo menos, las energías de hoy, no me lo están diciendo, así que, ahí te dejo yo, con esa lectura, mi querido y adorado, cáncer, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir este video, nos estamos viendo, bye bye, y, y, y,